Hola, estamos aquí en... ¿dónde que son? En Antillana del Mar. En Antillana del Mar. ¿Santillana? Santillana del Mar. Lo oye bien. En la Villa Medieval. En la Villa Medieval de Santillana. ¿Qué iba a decir yo? Bueno, estamos aquí. Es un paseo muy bonito. ¿Qué más? Y nos tomamos una foto en blanco y negro. Ah, sí. Nos tomamos una foto en blanco y negro. Y ya yo preparé un video para que ustedes vean cómo es el proceso de esa toma de foto. Muy bonito. El señor se llama Alfonso. Tiene una cámara de 1828. Con la cual él está haciendo su trabajo. Ahora le muestro la cámara. Hola, ¿qué tal? Aquí está... Bueno, para... No saliste. La chica salió corriendo. Creo que la tiene enviado a la cámara. Bueno, este... ¿qué decía? Ah, que estábamos en... Santillana del Mar. Santillana del Mar. Bueno, nosotros vamos a proceder a tomarnos unas birras con una ración de sardina. Del Cantábrico. Del Cantábrico, porque hemos hablado bastante hoy con el público. Le hemos pasado súper, súper bien. Y nos hemos conseguido una venezolana. Ah, sí. Nos conseguimos una venezolana. Claro, claro, claro. Una venezolana... Una venezolana de Zaragoza. Bueno. Vive en Zaragoza y su novio es de Zaragoza. Sí. O su esposo, ¿no? Sí. Bueno, su pareja. Una bella pareja que conocimos. Y la chica estaba muy contenta de haber conseguido unos venezolanos en esta parte del mundo. Bueno, que ahorita hay venezolanos. Habemos venezolanos en cualquier parte del mundo. Bueno. Chao. Con el permiso de vosotros lo vamos a tomar. Uy, me mojó la rodilla. Bueno, y ahora vamos a brindar aquí en Santillana del Mar. Esto queda en Cantabria. Salud, señores. Espero la estén pasando muy bien. Y recuerde, sé feliz y nos vienes aquí. Qué rica esta cerveza. Ambos dos. Ahí está haciendo el proceso de revelado. Y ahora vamos a ver la máquina. Ahí está revelado, ¿eh? El hombre con la mano en el laboratorio. Ahí está creando un negativo para luego positivarlo, ¿correcto? Exacto. Ok. Vamos a ver, ahí viene el negativo. Mira. Ahí tienes el negativo. Muy bien. Y ahora vamos a lavar. Ahora. Ah, ok. Pasar el lavado. Ese es el lavado final, ¿no? Para fijarlo algo. Exacto. Y ahora vamos a hacer la toma para el positivo. Y ahora vamos a hacer la toma para el positivo. Ahora. Ajuste de cámara, lente. De luminosidad. Enfoque. Muy bien. Ajustes. Esto es como hacer una foto de antaño. Ahora está midiendo la luz. Bueno, así no es de antaño. Esto es nuevo con un fotómetro. Y ahora sí. Ahora se la toma al negativo. 5, 4, mire el pajarito. Bueno, aquí no puede ver el pajarito porque está tomando el negativo. ¿Listo? Ahora comienza el proceso de revelado del positivo. Muy bien. Ah, ok. Señoras y señores, ahí tienen ustedes el bello trabajo de fotografía artefanal. Los hermanos Lumier estarían orgullosos de ustedes. Eso son de cine. Eso son de cine, sí. Entonces, daguerre. Del daguerrotipo. ¿No? Es este. ¿Ese quién es? Ese es. Ahí sale el inventor de la fotografía. Bueno, algunos de los que se los atribuyen. Pero vamos a confiar quién ese es. Ese es. Ese es, ¿verdad? Ese es. Ok. Bueno, todos están invitados a hacerse una fotografía en blanco y negro. A la vieja usanza de los años... 1890. De 1890. Pero ustedes van a salir actuales. No se preocupen, ¿ok? Bueno, gracias. El magnesio. ¿Está grabando? Uno. ¡Eh! Aplausos, señores. Que el magnesio no lo ven todos los días. Eso. Abre el obturador. Claro, claro, claro. ¿Desde cuándo no veían una foto tomada con magnesio? Jamás en vida. Jamás en vida. Jamás en vida. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. ¿Y lo consigues fácil? Sí. ¿Consigue fácil magnesio? Mmm. Pero tú es de Alemania. ok de alemania bueno donde su nombre es adolfo don adolfo ha sido un enorme placer a mí ya le pagaron no mentira mentira todavía no lo despedimos como dice por aquí estoy cachondeando verdad es una foto histórica qué linda es mi foto bueno mi amor donde que estamos santillana del mar en santillana del mar bueno ya nosotros mismos santillana del mar ya estamos viéndonos conocimos adolfo hemos visto muchas 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 tiendas esto es realmente precioso nosotros estamos en la villa medieval estamos en la villa medieval de santillana del mar le recomendamos que esto está bien 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 chulito bien bonito bueno me metes el cámara si es lo que ahora le vamos a dar vamos a caminar por el pueblo y le vamos a mostrar parte de su preciosidad bueno chau hasta luego bye y y y y y y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.